Bueno, Carlos, tocó perder el fin de semana, el invicto. ¿Cómo explicabas vos el partido que se le fue a peñar recién o que tuvo muchas más chances que Rampel? Y la verdad que fue un partido raro, ¿no? De esos que jugás 10 veces y ganas 9. La verdad que llegamos con chances, jugamos mejor que con Torquets, tuvimos mala pelota, atacamos siempre. Pero bueno, eso es lo que tiene el fútbol, que ellos tuvieron una. Y entre un borgollón ahí que pegó en el palo, le quedó a uno a él. Y bueno, hicieron el gol. Nosotros, los patroces, salió el gol. ¿Qué evaluación hacen ustedes o qué hablaron de ese gol de Rampel? ¿Los agarra mal parado o fue una jugada muy rápida? No, mal parado no. Una jugada rápida que... Yo salgo... Ay, que toca la pelota, me peina y justo viene uno por atrás. Y después, bueno, define, pegó en el palo y le quedó ahí. A veces hemos ligado que no la habían entrado contra Torquets, porque tuvimos creo que dos de esas. Y por suerte la sabramos bien, pero bueno, esta entró y lo que nos toca a nosotros, hacer el gol. ¿Se contesta por la primera semana en la baja de Formidiano? ¿Cuánto te influye a vos cambiar de compañero en la saga? ¿Y cuánto pensás que puede incluir en el partido? Y la verdad que Tito lo ha demostrado, ¿no? Es importante. Pero lo bueno es que como Peñalol es un equipo grande, tiene varios refuerzos. Y bueno, creo que Mateo, si juega con quien juegue, lo va a hacer muy bien. ¿Cómo se dio justamente por decir que Formidiano ya venía a dolaría durante el partido? ¿Te lo fue comentando también? ¿Cómo lo veías a él justamente con la situación? No, no, no se notó. Creo que fue en el primer tiempo que lo voy a agarrarse en la mano, pero después no pensé que era tan grave, ni se notó. Y bueno, después, el otro ayer, vino con la mano enchezada. La verdad es una baja importante. Bueno, el campeonato tuvo la particularidad que ustedes en un momento en el arranque, cuando pasaron en claustura, se lo llevaban, se acababan con la distancia, pasaron el anual, pero ahora se ha revirtido eso y a dos fichas del clásico, donde Nacional, con buenos resultados, se puede pegar efectivamente para ser campeón uruguayo. ¿Se habla en la interna entre ustedes ese cambio, ese viraje que ha tenido el torneo? No, no, nosotros estamos conscientes de que estamos ahí cerca con Nacional. Pero bueno, nosotros sabemos que dimos todo el partido pasado, no podemos mirar la cara porque no se dio, pero dimos todo. Entonces veníamos bien y no hay que bajarse. Ni éramos fenómenos, veníamos ganando y ahora somos patosos. Siempre hay que tener una mentalidad y revertir la obra el pizado. Carlos, ¿qué análisis haces del próximo rival? Si viene Fénix, un equipo con delanteros muy rápidos y que siempre, como cualquier equipo de Carrasco, apunta al arco rival. Sí, el tema es, como te digo, jugar como decimos con Ramos. Yo creo que partidos así nos vamos a perder mucho más. Jugando así, llegando así, con muchas situaciones de gol y prestando más atención a atrás en el fondo. Carlos, ahora se viene el Fénix el fin de semana, pero ya aparece el Clásico también en la mira. Para vos seguramente un partido muy especial. Va a ser tu primer partido de esta característica. ¿Qué has podido hablar quizás con los referentes, con el Cebolla, con el Stiganov, con el Novik? ¿Qué te han dicho sobre jugar un Clásico? No, te digo la verdad, todavía no se ha hablado. Nosotros tenemos que ganar el fin de semana, el fin de semana. Y bueno, sí pensar en el Clásico, que obviamente es muy importante. Pero bueno, vamos de a paso y con Fénix es el primer objetivo.